Con el Metro de Quito ahorrarás tiempo en cada uno de tus viajes. Más momentos entre familia y amigos. ¿Sabes cuánto tiempo te tomará trasladarte en el Metro de Quito desde El Labrador hacia Quitumbe? A. Cinco minutos. B. Dos horas. C. Treinta y cuatro minutos. No sé, media hora, treinta y cinco minutos. Dos horas. Dos horas. Tiene unos treinta y cuatro, treinta y cinco minutos. Así es. En tan solo treinta y cuatro minutos cruzarás la ciudad en un servicio moderno, cómodo y seguro. Metro de Quito. Te llevamos dentro.